El imaginante El imaginante Cuántas veces traté de olvidar el pasado Creyendo en ti, en ti Ya no soporto estar un segundo a tu lado Me destruí creyendo en ti Vete, 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 ya no puedo más Me engañas, se jugas, se mentir, se te voy a olvidar Vete, 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 ya no puedo más Me engañas, se jugas, se mentir, se te voy a olvidar Vete, 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 vete... Y esta es la cumbia hecha en Toluca, chamacos Ahora me dices que me amas y te arrepentiste No creo en ti, en ti Ya no soporto estar un segundo a tu lado Me destruí, me canta en ti Vete, 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 ya no puedo más Me engañas, te jugas, se me dice, te voy a olvidar Vete, 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 ya no puedo más Me engañas, te jugas, se me dice, te voy a olvidar Vete, 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 ya no puedo más Vete, vete, ya no puedo más